¿Del hotel? Sí, yo soy Cristóbal Montalón. Han tenido un inconveniente con mi reserva. Un problema con la suite. Bueno, denme otra habitación. ¿Cómo que están completos? Señorita, ese no es mi problema, discúlpeme. No, no, otro día no me sirve. Señorita, disculpe, pero es que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Y ahora qué hago? ¡Buenas! ¡Hola! Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes darle una lavada al carro? Claro, claro. Chévere, gracias. ¿Cómo sabe nada de la hermana? Él es el vecino de Joel. Cristóbal Montalbán, pero yo le digo a un Piri. Hola, un Piri. Soy Romina Ferrari. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Aló? No, no, necesito la habitación para hoy día, no para mañana. Muchas gracias, de todas formas. Chau. Parque. ¿Estás buscando habitación? O sea, que en mi casita hay un espacio para ti, ¿eh? Muchas gracias, Aspar. De verdad, pero no, no es eso. Estoy buscando una habitación de hotel. Y tenía una reserva para hoy día, pero no sé qué pasa, que todos los hoteles están llenos. Justito, la semana pasada conocí a uno. Buenazo. Su habitación es amplia, el baño es cómodo, ¿ya? Buenazo, de cortesía te hago un traguito. ¿Qué me miras con esa cara, pevampirín? Yo llevo una flaquita que es bien eticosa y quedó contenta. Hola. ¿Seguro? ¿Qué? Ya, pásame el contacto. Lo pongo. 2-9-1 Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte En mi corazón Se acelera cada vez que estoy contigo Nada que decir, nada que pensar Tú eres mi felicidad Desde que te vi mi mundo cambió Ahora somos tú y yo Todo es tan distinto Cuando estás conmigo Chao papá, me voy a la sesión No te olvides de mandarme la ubicación, hijo Sí, sí ¿Y ese olor? ¿Se ha perfumado? ¿Y de pronto llegaste a mi vida? Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No Qué bueno que pude encontrarte Hola 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 El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte Me haces feliz Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte Mírenlos pues ¿No se supone que tenía una sesión de fotos? Si se les nota en la cara Que se van a hacer cochinadas Por eso me pidió permiso Para faltar al trabajo Hoy por la tarde En la noche Y mañana en la mañana Sinvergüenza Solo me falta Que ahora se salga Con su domingo siete Y termine teniendo Nietos ronderos Me muero ¿Nerviosa? Un poquito Yo también Oye mi amor ¿Y ese lugar es conocido? Quiero decir Si es que yo he ido antes Si es que he ido antes con otra chica No mi amor Es un sitio que me han recomendado Dicen que es bonito Y discreto Qué bueno Taxi La buenas Oiga Oiga Sigue ese taxi Creo que me he equivocado del lugar ¿No es el que reservaste? No La verdad que no El que reservé me canceló Y me recomendaron este sitio Pero Sí, es un poco rarito, ¿no? Sí, mejor nos vamos, ¿no? Sí Buenas, buenas ¿Qué tal? Bienvenidos Yo soy Pedro Su anfitrión Y acabo de regresar de Oxapampa Porque me pareció un lugar Que te digo Muy tranquilo Y apacible para mí ¿No? Qué bueno, Pedro Nosotros ya nos vamos No, no, no Espérense, espérense ¿Por qué están apuraditos, muchachos? ¿No? Es que creo que nos hemos equivocado del lugar No, no, no Nada es casual en esta vida Yo estoy seguro que si el destino los trajo aquí Es por algo Pasen, pasen al Hotel El Cielo 3 Cielo, sí, ese es el nombre del hotel ¿Saguro? Pero claro que está seguro, pues, mamita ¿Cómo no va a estar seguro? Miren, les puedo recomendar las habitaciones Tenemos la matrimonial La simple La suico en jacuzzi Uf, una cosa extraordinaria La cama amplia, mullida Y una vista panorámica De ahí puedes ver todo el mercado ¿Qué dicen? ¿Qué dices? No sé Miren, como me han caído en gracia Les voy a dar la suite con jacuzzi Al mismo precio que la suite matrimonial ¿Qué les parece? Es una oferta que no pueden rechazar ¿Qué dicen? Ya, ya está bien ¿Seguro? Oye, oye Hale caso a la señorita ¿Ah? Un caballero nunca se hace de rogar ¡Qué rico! ¿Sus nombres? Cristóbal Montalbán y Yuli Flores Ah, ok ¿Y sus D.N.I.? Ah, sí Son mayores de edad, ¿no? Sí, sí, claro Ah, perfecto Qué tiernos Me hacen recordar a mi primer amor ¡Qué rico! ¿Ocupación? Enfermera Fotógrafo Ok Bueno, este Aquí, por favor, pase su tarjetita Ya A ver, a ver Ojalá que pase Sí, claro que va a pasar Pasó ¿Qué crees? Pasó Perfecto Perfecto Bueno, aquí está la llave De la suite más lujosa Del Hotel El Cielo Especialmente preparada Para los momentos Más ardientes Es de la intimidad No tiene ventanas Y la única vista panorámica que veo Son los pósters Parece que los antiguos huéspedes Dejaron su piscina Permisito, permisito Permisito No veo nada No veo nada Ahí está Vamos a temperar El jacuzzi calientito Calientito Qué rico Qué rico Aquí les traigo Su guina de cortesía Ayúdame, campeón Y en un ratito Les traigo su canchita No, no va a ser necesario Es para recuperar la fuerza Pues, campeón Yo sé lo que te digo No, no, no No se preocupe Muchas gracias Bueno, como quieran Los dejo para que disfruten Qué rico Muchas gracias ¿Qué tal el jacuzzi? Juli Disculpame Yo Te quería traer a un lugar más bonito Pero me cancelaron Y no tenía la plata Para conseguir algo más lujoso Entonces simplemente fue No, Cris Mi amor No estoy así Por la habitación Es que De verdad Te estoy bien nerviosa Amor Si no estás segura Nos vamos de inmediato Ya pagaste Eso no tiene nada que ver He pagado Treinta soles No, no No me quiero ir Lo dices para que no me moleste No, en serio Mira Ya estamos aquí Aprovechamos Solo quería que nuestra primera vez Sea más Especial Mi amor Si estamos juntos Cualquier lugar va a ser especial Te amo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me va Se me muere Se me muere Se me muere ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué le pasó? No, no, no Lo voy a revisar Estaba en el cuarto del costado Entonces me llamó Yo subí Y cuando lo vi Estaba todo agitado Como que le faltaba el aire Entonces me acordé Y dije ¡Claro! La señorita es enfermera Que lo atiende Ya sabes No, no, no Lo voy a revisar Ay, señor Que en este rostro grito Se me va Se me va Se me va El muere Señor Jesucristo ¿Qué pasa, mi amor? ¿No reaccionó? Ay, no Se murió No me diga que se murió Dios mío Mañana los titulares La prensa El fin del hotel El cielo Tranquilo, tranquilo Si está respirando En cualquier momento Va a llegar la ambulancia Se mueve Milagro Ven, está reaccionando Sí Nosotros ya no juz La ambulancia Sí, sí, sí Igual avísenle Que lo revisen No, y muchísimas gracias Por todo Vuelvan cuando quieran Aquí les guardo su reserva Sí, no va a ser necesario Muchas gracias Vámonos, mi amor Este día Ha debido de ser El día más romántico De nuestras vidas Ya tendremos otro No creo que nos vuelvan A dar permiso Por lo menos No tan pronto Ay, es cierto Ahora me van a preguntar ¿Por qué estoy dando Tan temprano? Si ya había dicho Que iba a estar afuera Toda la noche Me van a preguntar ¿Qué pasó? Bueno, ya Algo se me ocurrirá Yo creo que voy a decir Que el cliente se enfermó Y me canceló Sí, yo a lo mejor Voy a decir Que mi amiga me canceló O algo así Bueno Ya planificaremos Las cosas con más tiempo Para que salga Especial Como queremos Claro que sí, mimo No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte ¡Suscríbete al canal!